¡Gracias! ¡Eh! ¡Te estamos chavetando todos! ¡Ya, ya! ¿Estás tú? ¡Adiós! ¡No estoy viendo! ¡Gira! ¡Gucha! ¡Dile a vos! ¡Carnito, ascribe! ¡Ajá! ¡Ya estaba hablando a todos! ¿Por qué? ¡Porque nada! ¡Sale! ¡Te das unas quesadillas! ¡No se puede hacer padrino de película, pues! ¿Cuántas, tío Gila? ¿Qué? ¿Cuántos vas a llevar? ¿De qué pares? ¡Carnitas! ¿Me llegó tú, güero? ¿Cuántos quieres? ¡Gucha! ¡Taco! ¿Pacástelo? ¡Para todos juntos! ¡Para todas las razas! ¡Sí, sí! ¡Para Mendoza! ¡Para uno es para todos y no para ni uno! ¡Hasta para el médico! ¿Un mal médico que va a quitar para él? ¿Le pusieron al médico a tu marido? A tu hierro. ¡No, él no estaba! ¡Yo me enojé porque no quería! ¡No voy a pasar para nosotros! ¡Ah! ¿Y tú, Dominga? ¡Dile que se baja para la birria! ¿Cuántas? ¡Una hora para la birria! ¡Ya es! ¡Una hora para la birria! ¡Y si no, yo me estoy armando! ¡Una hora para la birria! ¿Qué, doña Conchita? ¿Ya volvió? ¿Ya almorzó? ¿Ya almorzó? ¡No, yo no tengo para mí! ¡Es que es su madrina! ¡Oy, oye! ¡Sí, pues! ¡Es mi interesada! ¿Ya no? ¿Ya vieron a comprarlos? ¿Ya vieron a comprarlos? ¡Ya vieron a comprarlos! ¡Pero su marido! ¿Cuánto quieres? ¡Oye! ¡Su marido! ¡Es otra mil para que te haga la casa! ¡No! ¿Cuántos meses? ¡Era! que frutas ya se están terminando estoy acá sacando video a mi canal de youtube ahí va picado el cuero ahí va picado el cuero a ver cuál es tu trance acá domingas haciendo cola mira que te baile los monos no me quiere pues pamadrina ella no la quiere a mi no me quiere no la quiere es pamadrina dice dice que ni sabes el regalo que estás a perder le gusta regalar cosas buenas a ella no me quiere y aparte del regalo echa un billetito en agua mira lo que va a hacer mi marina era la venta de balcón de qué madrina ya ves si anda buscando de los que se van para el norte tú puse acá tú no siempre lo ve arriba en las casas no me anda bien bien sorgo pero no pues no pues lo quiere pásale de qué domingas de qué va a hacer madrina o de música taruga de música no más grande de monas de monas ahorita va a esta ahorita va a ella a ver bocha ya atrás de bocha yo creo va a cintia donde está cintia vamos a echar carnitas venganse acá a la bolsa guerrero en las carnitas cuando va a ser la boda pues díganse que se pongan las pilas hola pues vamos a beber en la anda puede estar en el choro si si y a veces la tiempo que guarda la palma está con la para abrir a blanco del cemento estamos ay no entonces vamos vamos a echar